Por favor, recibimos a Profe José Osvaldo. Mientras él hace acto de presencia en el diccionario, aprovechamos para agradecer a las integrantes del Curado Calificador por aceptar esta invitación. Licenciada Marina Luch Cordones, directora departamental de educación, a la licenciada Samantha Susana Ludoan, coordinadora del PADEP de la sede de CUNEL, y a la profesora María René Rodríguez Cana. Nada más y nada menos la señorita Flor de Mayo, 2023 y 2024. Bueno, y en este punto de pasar a Profe José Osvaldo, se vale que los acompañe con aplausos, con forras, y si quieren cantar, pues por supuesto que están ahí invitados a que puedan acompañarnos en entonar esa canción que nos trae en esta tarde. Bienvenido, nuevamente. Y llegó el artista invitado para esta noche. Aplausos para el profesor Osvaldo. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué me enamores de ti? ¡Aplausos! 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 ¿Qué pregunta tan sencilla para responder? Mis ojos van a contestar por mí, el amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad, contigo quiero estar en años más Deja de ser, sepa y me lo que sí que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos pues dices Quiero que duermas en mi cama, pedirías que me amas, haciéndolo una y otra vez Deja de ser, compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultine con muchos besos y caricias Y le mostraré en el cochecho que es el amor de mi vida Deja de ser, sepa y me lo que sí que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, pedirías que me amas, haciéndolo una y otra vez Deja de ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Quiero saber que este amor nunca se termine, que siempre se cultine con muchos besos y caricias Y le mostraré en el cochecho que es el amor de mi vida Gracias Bueno, por ahí dicen otra, dicen, pero tiene que ir a descansar la voz Vamos a preguntarle a Lissi si se anima con otra, le estoy escuchando Dicen otra, con otra, dicen Así es que escuchamos Solo si Casimera tiene la otra que me había dicho Ahora sí, la pena ultimita vinieron por ahí Ya casi, gracias Ya casi, gracias Ya casi, gracias ¿Qué se siente ser? 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 ¿Qué se siente ser?